Michel Cermeño, él es el presidente de la Canidaca, aquí en Los Cabos. Michel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo vamos con los restaurantes? De repente pensamos que había muchas afectaciones porque los aforos que no se respetaban, según leíamos de la doctora Pulido de Coeprins, que estaban suspendiendo o sancionando a varios de ellos. No sé si, porque hay muchísimos restaurantes que no están dentro de la cámara de restauranteros, la Canidaca. ¿Cómo vas? ¿Cuál es el reporte que tienes de tus colegas restauranteros? Mira, Armando, a partir del cambio de semáforo y desde el inicio de la pandemia, como lo hemos mencionado previamente, los restaurantes hemos sido uno de los sectores y de las industrias que han llevado a validar los protocolos y fuimos quienes creamos el protocolo de mesa segura que hoy en día se utiliza en todo el país, ¿no? Para los restaurantes. Por ahí, este comentario, revisé yo con las autoridades directamente, especialmente con Coeprins. Me comentan que por ahí es una noticia que ya tiene un ratito que pasó. No fue en el área turística donde ha habido estas sanciones, no son parte de calidad. Estaban más que nada en el área de vida nocturna, ¿no? Pero no eran ciertamente en el área turística de Los Cabos, ¿no? Sí te menciono que en su mayoría, toda la industria hemos estado pendientes de respetar los foros, horarios, que si bien ha costado bastante trabajo, ¿por qué? Porque nos ha pegado bastante ya en el tema económico, no solamente a nosotros como empresas, sino también a nuestros colaboradores, cantineros, meseros, cocineros, etcétera. Sí hemos tenido una baja en el ingreso derivado de que tenemos clientes todavía que entran a las nueve, nueve y media de la noche, pero a raíz de este semáforo tenemos que darle salida, no a más tardar de las diez de la noche, ¿no? Entendemos y seguiremos siempre conscientes que la prioridad es la salud de la población y en ese mismo sentido seguimos trabajando y respetando los protocolos. Siguen en el treinta por ciento de aforos y con el límite de horarios de servicio, ¿verdad? Sí, seguimos todavía con el treinta por ciento de aforo y el límite de horario a las diez, pero yo creo que tenemos buenos noticias en el sentido de que ya la vacunación ha avanzado bastante, ahora tenemos un sesenta y seis por ciento de vacunados, de la población totala vacunada en Los Cabos el sesenta y seis por ciento ya está vacunado y bueno, si esto sumamos la parte que el turista que nos visita en su mayoría ya también está vacunado, bueno, pues esto nos da una combinación que esperemos en las próximas semanas nos ayude para poder seguir regresando un poquito más favorablemente a la nueva normalidad que vamos a tener tanto en Los Cabos, en México y en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con esta vacunación? Bueno, pues nos ayuda a que nuestros hospitales no estén saturados, si bien la vacuna no es efectiva en un cien por ciento, pero sí te ayuda a no tener que llegar grave a un hospital y esto hace que las ocupaciones en los hospitales no sean tan altas. Entonces yo creo y tengo fe que si todos seguimos por este mismo rumbo, respetando protocolos, invitando a la gente a vacunarse, creo que es la mejor medida para poder llegar a nuestra nueva normalidad. Muy bien, pues saludos a todos los restauranteros de Los Cabos, sean de la candidata o no, y pues paciencia y mucha dedicación. Me imagino que están también promoviendo el servicio para llevar, ¿no? Algunos que lo tienen en domicilio, pero muchos más para que la recojan, la comida que soliciten a través de la línea telefónica, ¿no? Claro, hay algún segmento que es una minoría que utiliza este tipo de servicio, la gran mayoría de los restaurantes pues no podemos prestar ese servicio porque muchos vendemos una experiencia y la experiencia es dentro de nuestras instalaciones, pero en medida de la posible un porcentaje muy pequeño si está llevando a la práctica la entrega a domicilio o el ordena y recoge. Pero esperemos con estas noticias de la vacunación, tener noticias, buenas noticias en las próximas semanas y sigamos implementando los restaurantes. Sí, y si van a los restaurantes pues que hagan reservación y para que ese 30% de aforo sea respetado y pues sigan disfrutando de las buenas artes de la gastronomía de Los Cabos. Claro, sí, básicamente todos los restaurantes en zona turística están trabajando de esta manera a través de reservación para poder llenar los espacios y hacer un siri más grande lo que nos permita no tener aglomeración de gente y bueno, tratar de atender a la mayor parte posible de clientes que quieran visitar los restaurantes. Muchas gracias. Gracias, Armando, un saludo a todos. Que te vea, muy bien. Michelle Cermeño. Michelle Cermeño, quien es el presidente de la CANIRAC, la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados Restaurantes de Alimentos Condimentados en la CANIRAC. Vamos a una pausa, si no tienen conveniente, y volvemos con más. Estamos en los clausos de la carta.